Esta mañana un grupo de transportistas decidió cerrar parte de la avenida Cuauhtémoc con dirección hacia la zona centro, concretamente a la altura de la estación del Metrobús Cuauhtémoc, donde se ubican las oficinas centrales del Metrobús. Así es, lamentablemente la respuesta que nos ha dado la autoridad ha sido una dilación, no nos ha dado una respuesta concreta. Nosotros queremos específicamente que ya se nos ingrese al fideicomiso de Metrobús. Este grupo de transportistas estuvieron realizando cortes intermitentes a la circulación. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.